y damos comienzo formal a esta capacitación diciendo que ¿qué es una semana en términos deportivos? bueno, una semana es un microciclo obviamente que la gente que ha trabajado trabaja en un ambiente semi-profesional o profesional esta palabra la tiene sumamente conocida pero no deja de ser una semana una semana de trabajo y un microciclo es un proyecto y este proyecto que es la semana es la suma de estrategias, métodos y recursos para lograr un determinado objetivo los objetivos semanales y esta es la simplificación de la semana los objetivos semanales obviamente son mejorar y jerarquizar aspectos condicionales físicos, preferentemente fuerza, potencia, etc mejorar y jerarquizar aspectos técnicos y tácticos y cubrir las necesidades físicas técnicas, tácticas y psicológicas que requieran los arqueros haciendo foco en la próxima competencia ¿qué vamos a estudiar y cuál es la estructura de esta capacitación? vamos a estudiar la construcción de un microciclo en un equipo profesional con adaptación a las tareas grupales y a la dinámica diaria y después vamos a ver algo que para ustedes va a ser una herramienta sumamente útil ¿cómo adaptamos estos estímulos a planificaciones con menos días de trabajo? fíjense que la semana la dividimos en tres periodos esto ya nos simplifica y ya nos ordena pero totalmente porque tenemos y tomé como ejemplo una semana, un microciclo de domingo a domingo seguramente ustedes también lo pueden tomar de sábado a sábado y adaptarlo obviamente a la dinámica que tengan cada entrenador o cada entrenadora en este caso tenemos tres periodos el periodo tenemos dos días para compensación y recuperación tres días para adquisición y un día para activación en el caso mío en el caso nuestro tenemos tres estímulos diferentes el estímulo que reciben con el entrenador de arqueros el estímulo que reciben con los entrenadores y los estímulos recibidos en el pre y post entrenamiento en el caso nuestro tenemos en el pre entrenamiento su plan de fuerza su plan de movilidad general y en el post entrenamiento también tenemos su plan de elongación de flexibilidad, etc.